Como fuego sobre línea de pólvora, corrió la noticia en la que está intervenido Ángel Rivero Palomo. A bordo de una camioneta Ford King Ranch Flacas UUR 890D de Quintana Roo, el rector de la UCRO atropelló a un masculino que perdió la vida en el tramo carretero a Cancé-Petectunich. El suceso ocurrió el fin de semana cuando OMUM fue embestido por la unidad que conducía Rivero Palomo, hecho confirmado por él mismo en su Facebook.